Así se controla la población de los llamados avispones asesinos. A unos días de que se descubriera el primer avistamiento de avispas gigantes asiáticas en localidades de Washington y Oregon, las autoridades ya comenzaron un entrenamiento para aprender a atrapar, rastrear y erradicar a esta especie invasora. Los llamados avispones asesinos que pueden crecer hasta 5 centímetros llegaron a dichos estados por primera vez el año pasado y demostraron tener un impacto devastador en las poblaciones nativas de abejas y avispas. Una vez detectado, el avispón debe ser rastreado hasta su nido para erradicar a la reina y a otros avispones antes de que puedan reproducirse, un proceso que requiere de tres pasos. El primero es encontrar a los ejemplares. Para ello se utilizan trampas. Luego se colocan transmisores de radio en algunos avispones capturados para luego liberarlos, encontrar los nidos y finalmente destruirlos. El seguimiento de un avispón a veces implica perder o volver a encontrar una señal, pero cuando se confirma que un nido de avispones gigantes asiáticos está en un árbol, éste se envuelve en plástico para evitar un escape. Cuando los avispones emergen de sus nidos y se preparan para su temporada reproductiva, se inician los preparativos para eliminarlos, con la esperanza de que no se vuelvan una amenaza para las abejas y la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!